¿Qué es la prevención? Vos sos el joven, vital, enérgico, que hace deportes, que en este momento ve la enfermedad, cualquier enfermedad, tan lejos. Sabés que el SIDA puede ser una enfermedad para vos también. Cada vez que tengas una relación sexual, usa el preservativo. Para los drogadictos que se inyectan, yo no voy a ser moralista, el que no puede salir de la droga, que use sus propias jeringas y agujas. La embarazada, portadora del HIV, puede transmitir la enfermedad a su bebé. Por eso la única vacuna es cuidarse. Aquí no importa ni la edad, ni el sexo, ni el color de piel, la inteligencia, el nivel social. Nada importa. Por eso el SIDA nos afecta a todos. Recordalo. 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 Recordalo.